Muy buenas amigos y amigas de YouTube, aquí Mr. Jonathan y vamos a jugar a Mario Luigi compañeros en el tiempo y estamos en la navivilla una aldea de tops en la cual estaba en navidad hasta que unos champiñones morados en sus ovnis llegaron y lo arruinaron todo destruyendo todo a su paso llevándose acá todo de esta villa y todo eso Ya estamos en la casa de el que creo que debe ser el alcalde no me hagan mucho caso que creo que si es el alcalde o algo por decirlo un top cloud un santa top mejor dicho y ahora sí una vez en el anterior capítulo llegamos a la nave ya a través de él temporal del portal temporal y nos encontramos con unos tutoriales sobre cómo saltar entre hermanos mario salta con a y luigi con b y pasamos por muchas cosas y nos encontramos con los primeros enemigos que son unos champiñones morados algo similares a los bombas he notado que en cada mario y luigi los enemigos algunos enemigos son distintos algunos enemigos son diferentes ah y lo que más interesante los mario y luigi han sido lanzados para las consolas portátiles empezando por la gameboy advance con un super con el super star saga y sin más que decir vamos a salir y a ver qué está pasando explorar un poco más la navivilla destrozada una navidad arruinada por los sub o hay alguien hay ahí que han sido de los terribles tru se han ido así que así se llama yo soy el alcalde siento no presentarme como es debido estoy atascado tiene que haber alguna forma de sacarme de aquí sin hacer dieta jajajaja para aceptar ahora si golpe bajo lo sacamos con un golpe bajo y si estaba en lo cierto era el alcalde jaja por fin a salvo oh oh a salvo pero de estaba a salvo de la chimenea pero no de los sloop ¡Oh oh! Creo que empeoramos la situación. ¡Socorro! ¡Oh oh! Cometimos... Creo que cometimos un grave error en sacar al alcalde de la chimenea. Como que hablan en un lenguaje que no se lo entienden. Que no se lo entienden... ¡Hola la batalla! ¿Aló? ¡Oh oh! Nos van a poner una bomba. Vamos a ver si podemos sacar con... ¡Ups! Me equioqueo... Me equioqueo todo. ¡Ahora sí! ¡Listo! ¡Ahora sí acerté! Vamos a atacar con todo lo que podamos. ¡Uno menos! ¡Listo! Esos no son los champiñines morados que nos enfrentamos antes de llegar a la villa. ¡Oh oh! Sí, estaba más claro que esta batalla no la podríamos ganar. Eso está más claro que el agua. Sí, pero eso no supone un game over. Como que la habían programado esa batalla para perder. No... No había forma de ganar. Mientras tanto, la tortuga reactor sobrevolaba la zona. No leí bien... ¡Oh oh! Está. Los champiñones morados. ¡Alarma! ¡Alarma! ¡Crincente! Aquí está el maestro Kinopio Oh oh, princesa, no pasa nada Tranquila, el maestro Kinopio está aquí Rápido, vayamos a un lugar seguro Oh oh, y los dejaron a los hermanos Mario ahí Soy el gran príncipe Bowser Arrodillaos criajos Venita al puente de mando El pobre bebé Como que el bebé es el que más llora de los bebés hermanos Mario Y ahora sí, vamos a manejar a los hermanos Mario Eh, vosotros A los hermanos Mario de pequeños El capitán os espera Dirigidos al puente de mando Aunque dudo que estéis capaces de llegar ahí sin mi ayuda A ver, ¿qué tal saltas? Pequeño vestido de rojo Sí, con eso bastará A ver tú, mocoso vestido de verde ¿Cómo se nota el bullying hacia el pobre Luigi? A Manuel le dice el pequeño de rojo y a Luigi es que mocoso de verde Con el pobre Luigi Bien, podéis continuar Podrás realizar los movimientos pulsando X, Y y Y ¿Entendido? Yo digo a esa letra Y Para pasar estos niveles llenos de obstáculos Los héroes tendrán que saltar muy bien Usar la cruzeta para mover los héroes y luego cruza X e Y Rápido para avanzar Cuando los controles Bien, los movimientos Llevaros Hasta el puente de mando No tardes ¿Listo? Cofre Tremio Champiñón Y dinero Sí Ese Koopa me imagino que nos dirá algo cerca de cómo saltar los niveles Esos huecos Pero eso ya lo sabemos por los adultos Sí, eso ya se sabe Como dije antes Los Mario y Luigi fueron lanzados en las consolas portátiles Desde la Game Boy Advance Con Mario y Luigi Superstar Saga En la Nintendo DS con el que lo estoy jugando Y el viaje al centro de Bowser Y el de la 3DS con el Paper Jam y el Dream Team Aquí hay un punto de guardado Pero todavía no Ha llegado el momento de que esos alienígenas vean El poder de la Tortuga Reactor Disparad El cañón ¡Fuego! ¡Fuego! Eso parece un pinball ¡Ja, ja, 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 ja! Pero qué malo soy Deberían sentirse honrados De que los derribe Un guerrero tan impresionante como yo Ese El bebé Bowser ya es del chico pequeño Y ya con un ego tan grande Para su tamaño Ah, y por cierto A esos Koopas Como ven ahí Tienen Se parece mucho a los Koopas Del Del Mario y Luigi Superstar Saga En la Nintendo Digo De la Game Boy Advance Sí Es usted mejor Príncipe Bowser No hay nadie como usted Lo sé ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh, oh! Uy, esto estuvo cerca ¡Eh! No os despistéis Que podemos estrellarnos Sí Tremendo susto Nos han pegado Príncipe Bowser Miren a las 4 Miren a las 4 ¡Oh, oh! Los champ... Ahí están los hermanos Mario Adultos Esos campesinos No, no nos dejarás No, no nos dejarás sordos Vale, vale Los ayudaré Si consigues Que se calle Disparate el cañón ¡Fuego! Toma Toma ¡Hala! ¿Ya estás contenta? Vosotros dos Encargaréis del resto Vete A por ellos Tú Niño en rojo Y tú el de verde También Ya íbamos con el de verde ¡Eh, sí! Ya se habían tardado Ahora sí Y los bebés Llegan a la naviruilla Jóvenes Si no os importa Ir a ayudar a esos hombres Seguro que la princesa Que la princesa Se pondrá muy contenta Efectivamente Yo os esperaré aquí Y celebraremos Vuestro éxito En cuanto vayáis Hayáis vuelto Bueno Vuelto Sí Era la palabra Ah Ahí exploramos Y con los Mario y Luigi Adultos Pero no había nada Ahora sí Y ahora sí Vamos a rescatar A los adultos Niños rescatando adultos Eso no se ve todos los días Parece que el deber Bueno Creo que deje un cofre De un bloque por ahí Bueno Cuando rescate En cuanto rescatemos A los hermanos Mario Ya Conseguiré ese bloque Verde Y llegó el momento De los hermanos Mario Pequeños Joven maestro Luigi Los comandos de acción Del joven Luigi Usan Y Usar Y Justo antes de que Le ataquen Muchos Llaman Muchos pueden Decir Pueden Llamar Esa letra Como quieran O Y O Y Yo prefiero Llamarla Y Porque Sí Porque así Es más fácil Identificar Bueno Esos Bueno Esos son niños Que podríamos pedirle Que Que más podemos pedirle A esos niños Son niños O es obvio Que les causan Un poquito de daño Jóvenes maestros Deberías aprender A usar Objetos Tandem Estos objetos Se usan Para atacar En pareja Probad Con estos Caparazones Verdes Y Listo Y Como podéis ver Apareció el bloque Los objetos Tandem Arriba Si elegís el caparazón verde Usalo tal Como Se explica En la pantalla Si prestáis Atención Le cogeréis El truco Enseguida Elige el bloque De los objetos Tandem Ah Aquí va El tutorial Obligatorio Este sí Es un tutorial Obligatorio Listo Vamos a ver Que tan Bien Llevamos El ritmo Ya De pequeños Ya patean Caparazones Hay que ver Ups Creo que me despisté Ese es mi problema Hora de Patear Vamos a hacerles Unos pases Bueno No diría pases Pero bueno Está bien Ups Tengo unos cuantos Así que usad Los que queráis Bueno Este maestro Kinopio Al menos Ayuda Si ayuda No como el Viejo maestro Kinopio Que En vez de ayudar Tumbo al pobre Luigi Al Al portal Temporal Y Mario Y Mario Fue Para no escuchar Esa pregunta Era el maestro Kinopio Ese maestro Kinopio Puede llegar A ser fastidioso Si Si Como usted Diga Toma Ya Y ganamos Los bebés Al rescate No ha estado Nada mal No ha estado mal Ahora que los veo De cerca Se parece mucho A vosotros Dos niños Bueno Son sus versiones Adultas Que esperaban No sabemos Si aparecerán Más True Así que Será mejor Que volvamos A la nave Bowser Oh oh Parece que no pude Recoger El bloque verde Bueno Lo recorreré Por fuera de cámara Cuando ya regresa Al reino de champiñón Claro está Esos monstruos Y su repentina llegada Es una pesadilla Ha ocurrido Todo tan rápido No son más Que parásitos Del habitante Inhabitable Planeta True No sé Cuál es su objetivo Si Quién Todo lo que amamos En el reino Nuestra tierra Y nuestra vida Momento flashback Como si no Les bastara Por invadir El casillo Y el pinche Va dentro del reino champiñón Empezando por la navidilla Vaya con esos marcianos Con esos champiñones Marcianos Oh Han pillado la ciudad Destroza Y destrozado Nuestro castillo Ahí está Ahí está El evento En donde vencimos Al reino Al príncipe Koopa Uy Uy Debemos salir De aquí Hemos Perdido el castillo Se llevaron Pobre Aquí el príncipe Bowser Responde Kamek Trae la tortuga Dector Aquí mismo Aquí Ahora mismo Date prisa Mi señor Como que los Koopas Nos salvaron Príncipe Bowser Salgamos de aquí Ahora mismo Y así fue Como Bowser Nos salvó A la princesa Y a mí Por raro que parezca Y ahora los Shroop Controlan casi Todo el reino Champiñón Señor Ya casi hemos llegado Al castillo Peach Con lo hermoso Que era No Mirate el castillo Ah Parece que lo Recotocaron un poco El castillo Shroop Sin duda Ahora lo llaman El castillo Shroop Y cuentan Que su líder Es la princesa Shroop Como Que dices Que la princesa Peach Está presionada En el castillo No No La princesa Está aquí No la ves aquí mismo Bueno Me referiría A la versión adulta Claro Que No No puede ser La princesa Peach Del futuro Los maestros Mario Y Luigi Del futuro Oh Pobres El ataque ha sido traumático Seguramente Os habéis dado Un golpe en la cabeza Bueno Oh Oh Problemas Que ocurre Soldado Señor Recibimos una transmisión Del castillo Peach Digo Del castillo Shroop Una transmisión Quiero verla En el monitor En el monitor A ver Que planean Yo no hablo Taca Taca ¿Quién es esa Histérica? Debe Debe ser La princesa Shroop Sin Ninguna duda Taca 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 A ver ¿Alguien tiene la idea De que grita Esa princesa? Como dije antes No hablo Taca Taca Ah Príncipe Bowser Nos Atacan Un misil Del castillo Shroop Se dirige Hacia nosotros ¿Qué? Detenerlo Disparate el cañón Fuego No No hay munición Tú Estás despedido Pero ¿Qué culpa Tiene el Koopa? Bueno Igual Usaron Las municiones Para Para rescatar A los hermanos Mario Del futuro Oh oh Turbulencia Alienígenas Mezquinos Debemos Llegar Hasta Nuestro castillo Ah Y ahí está El Vaya El castillo Del príncipe Bowser Vaya Vaya Caída Tan dura Apuesto Que los Dejaron Volando A casi Todos Los Esparcieron Siempre Estáis Metidos En algún Lío ¿Verdad Pareja? Mis Sensores No detectan A nadie Más Por aquí Cerca Seguramente El resto Haya salido Volando Al estrellarse La nave Contra El castillo Según Nuestra Radar Ha aparecido Un nuevo portal En este castillo Creo que Lo mejor Sería Encontrarlo Y volver Al presente Por ahora Ah Y Por pura casualidad Encontramos Un punto de guardado Y Vamos a dejarlo Por ahí Si les gustó No duden Darle Un Champi Like Suscribirse Si todavía No lo están Activar la campanita Para recibir Las notificaciones Y por qué No Compartir el video Con sus amigos Eso es todo Amigos Aquí Mr. Jonathan Y nos vemos La próxima Hasta luego Chau Chau